Bueno, bienvenido a un nuevo programa de charlas con Álvaro Mendoza, el padrino, y hoy tenemos a un súper, súper invitado, mi buen amigo Jaime Hernández, un colega que quiero y conozco desde hace mucho tiempo, de hecho no solamente mantenemos una relación profesional, sino personal, nuestras familias se conocen, etcétera, etcétera, y él es uno de los 24 conferencistas confirmados que van a participar del evento de Fórmula Digital, que como muy seguramente a estas alturas ya debes saber, es un evento 100% virtual que se va a llevar a cabo del 6 al 10 de junio y que podrás tomar desde la comodidad de tu casa, o oficina, solo, acompañado, como tú quieras, y ahí estás viendo en pantalla a alguno de los conferencistas, y hoy nos acompaña Jaime, quien nos va a deleitar con su charla de cómo planificar, ejecutar y escalar tu camino hacia las seis cifras con lanzamientos digitales. Y bueno, si quieres enterarte de más detalles, es un evento 100% gratuito y puedes acceder a toda la información desde MercadeoGlobal.com barra fórmula, lo repito, MercadeoGlobal.com barra fórmula. Bueno, y sin más preámbulos, Jaime, bienvenido, qué alegría tenerte por acá. Igualmente, Álvaro, mil gracias por la invitación y un placer estar contigo con el padrino, cómo no. Ay, Jaime, bueno, tú sabes que te estimo mucho, nos conocemos desde hace muchos años que yo ya perdí la cuenta, cuántos hemos ido a, yo he ido a tus formaciones, tú has ido a mis formaciones, nos hemos visto en España, nos hemos visto en México, nos hemos visto, bueno, ya ni sé, en todas las partes. Y pues a mí me enorgullece y me complace mucho de que hayas aceptado mi invitación a este evento de fórmula digital. Pero me gustaría que te presentes, no todo el mundo te conoce, seguramente así como no todo el mundo me conoce a mí. Así que, ¿quién es Jaime Hernández? En tus propias palabras, adelante. Bueno, pues, ¿quién es Jaime Hernández? Bueno, yo comencé muy jovencito en el mundo empresarial, con 17, 18 años yo abrí una tienda de discos ya en Madrid y de ahí empecé todo el tema de forma de profesión en el mundo discográfico. Era disc jockey, tenía mi tienda, que luego llegué a abrir tres tiendas, la discográfica, la productora, y bueno, pues en el año 2000, 2003, más o menos, me arruiné por completo dentro del mercado del disco, con todo el tema del pirateo, todo esto antes de que entrara internet en juego. A estas alturas te toca explicar qué es un disco, porque ya no todo el mundo sabe qué es eso. Pero no, yo creo que en mi audiencia te entiende. Los vinilos, los discos. Yo empecé con el vinilo, con los discos del vinilo, y luego con los CDs, con los CDs, lo pasé en el mundo del disco, pero luego ya con los CDs, que ya se ponían en los reproductores de CD, y bueno, pues ya lo que se vendía en formato pirata era la reproducción de los discos en CD, ¿no? Entonces se inundó prácticamente España de mantas con CDs piratas, y bueno, pues eso arruinó el mercado discográfico. Todavía no había llegado internet, porque ya lo que hizo internet fue arruinar al pirateo. Por eso no hacía falta ni comprarlo pirata, sino que lo descargabas de internet. Y bueno, pues de ahí me metí al mercado inmobiliario, al mercado financiero, luego al mercado del network marketing, y ahí empecé con todo el tema digital, con los embudos de prospección, los funnels, y de ahí empecé, cuando ya a los 5 años dejé el mundo del network marketing, me dediqué a enseñar a personas cómo había yo construido los embudos de venta, los funnels, para crecer mi red en el network marketing. Y desde el 2013 que dejé el network marketing y abrí la compañía Global Online, desde ese momento pues no he parado ya de abrir negocios en el mundo digital, de crear estrategias de venta, de hacer embudos para clientes, y luego pues embudos para nuestras propias estrategias. Hasta el día de hoy, que bueno, pues Global Online es una agencia de lanzamientos, está certificada por Hotmart, y trabajamos muy de la mano con ellos. Trabajamos productos de clientes, o sea, lanzamientos digitales de clientes, y luego trabajamos nuestros propios lanzamientos del Instituto de Negocio Digital, donde enseñamos también a funnels digitales, a cómo crear y lanzar estrategias a través de funnels. Y bueno, otro tipo de formaciones, pero básicamente es el máster de funnels digital, el que ya llevamos cuatro ediciones, y bueno, pues muy bien, muy contentos, muy alegres, y con mucho trabajo. Súper, 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 sí, sí, no, me imagino, y yo sé que tú trabajas con muchísimo profesionalismo, y todos los proyectos que yo te he visto que has desarrollado, pues a mí literalmente me vuelan la cabeza, porque no solamente dominas la parte estratégica y la parte técnica, sino que también desarrollas mucho de lo que está detrás, como el software, todo ese tipo de cosas, y haces unas cosas absolutamente brillantes. Bueno, pues bueno, en esta edición de Fórmula Digital nos vas a estar hablando sobre cómo planificar, cómo ejecutar y cómo escalar tu camino hacia las seis cifras por medio de lanzamientos digitales. Cuéntanos un poco más acerca de esta conferencia, de qué va a tratar. Bueno, pues voy a tratar de comprimir en esa conferencia un poquito una visión de cómo podemos iniciar un camino hacia las seis cifras de facturación lanzando un producto digital. Lógicamente hay muchas veces que lanzamos un producto digital y sobrepasamos las seis cifras en el primer lanzamiento, y hay otras veces que tenemos que, digamos, ir escalando poco a poco para que con el mismo producto podamos conseguir esas seis cifras. Entonces, durante todos los años que llevo trabajando en el mundo digital y todas las personas que me he encontrado por el camino, creadores de contenido, influencers, infoproductores, que quieren lanzar sus productos al mundo digital y que hay muchas veces que o no tienen tiempo, o no saben cómo hacerlo, o no saben por dónde empezar, o que les gustaría delegar toda esa parte en una agencia o en freelance o en personas o agencias de marketing que se lo puedan llevar. Y hay muchas veces que existe mucho desconocimiento y no lo delegas a las personas correctas, no lo delegas a la agencia correcta, o hay agencias que te ofrecen el hacer una estrategia y luego no es realmente lo que necesitas. Y entonces lo que quiero es enseñar un poquito cómo planificar realmente un lanzamiento digital, cómo implementar los pasos necesarios para poder ejecutar ese lanzamiento digital y cómo luego poder escalarlo para que realmente nos genere o nos ponga en el camino hacia las seis cifras. O sea, las seis cifras, una vez que las has conseguido varias veces, yo hablo contigo que seguro, bueno, no es que seguro, sino que yo lo he visto, cómo has superado por concreces las seis cifras incluso en un mismo lanzamiento, o en un primer lanzamiento, pues las personas que se ponen en el camino para poder alcanzar las seis cifras y que son alcanzables, que hay muchas veces que no lo vemos o que nos parecen, estamos hablando de un mínimo de 100.000 euros o 100.000 dólares. Esas son cifras que a nivel digital son muy alcanzables, se pueden conseguir de forma sencilla, con esfuerzo, lógicamente, pero hay gente que se lanza, se tira a la piscina y no sabe cuáles son los pasos, cómo planificar o se dejan cosas pendientes por el camino que cuando quieren escalar dicen, y va, si resulta que no sé los números que tengo, no sé los números que tenía que estar controlando y una vez que han llegado ahí, pues resulta que no tienen ningún dato. Entonces, vamos desde la planificación, todas las métricas, todo lo que es la estrategia. Entonces, bueno, pues quiero hacer un resumen de los pasos que nosotros hacemos en la agencia, lanzamientos para planificar un lanzamiento de éxito, que también te digo, hay lanzamientos que usamos el Sota, Caballo y Rey, como se dice aquí, o el ABC, y hay lanzamientos que no saben cómo nos gustaría. Entonces, lo importante es lanzarnos con ese primer lanzamiento, que no nos cueste mucho dinero o que podamos, digamos, amortizar los costes. Que sea fuente de aprendizaje, además, que sea fuente de aprendizaje para después ir con todo lo que dices, Sota, Caballo y Rey. Sí, aquí en España decimos mucho el Sota, Caballo y Rey, que es la baraja española. Sí, sí, sí. Porque la baraja española es Sota, Caballo y Rey como el ABC, ¿no? Sí, qué interesante. Yo había conocido el ABC, pero Sota, Caballo y Rey, por supuesto, que sí conozco la baraja española, pero no has conocido la expresión, así que es súper, súper interesante. Pues tú que nos estás escuchando, pues ya viste, Jairo, Jairo, Jaime, es una persona que tiene muchísima, muchísima, pero muchísima experiencia en los negocios digitales, haciendo lanzamiento de sus propios productos y de productos de otras personas. Tiene mucho conocimiento acerca de los embudos de marketing o funnels de lanzamientos y nos va a estar revelando todos los secretos de cómo planificarlo, cómo ejecutarlo, cómo escalarlo por medio de los lanzamientos digitales, que hay mucha variedad. Así que no te puedes perder esta charla. Jaime, para ir cerrando esta grabación, ¿por qué le recomendarías tú a la gente que quizás nos está viendo o como que está en duda si este evento es para mí o no es para mí? ¿Por qué lo recomendarías este tipo de escenarios, de congresos virtuales en donde vienen a capacitarse? A capacitarse, o sea, o en otras palabras, ¿qué tan importante es la educación continuada en esto del mundo de los negocios digitales? Adelante. Bueno, pues yo lo recomendaría por dos líneas. La primera línea, la personal de cada uno, que lógicamente necesitamos formarnos continuamente, sobre todo en lo que es el mundo digital. Hemos visto lo que ha crecido, la transformación que ha habido en los últimos dos años que hemos vivido, las situaciones que estamos viviendo, que no habíamos vivido en la vida ni pensábamos que iban a llegar, y que vemos cómo todo se va sofisticando, va cambiando, va ampliando y necesitamos estar al día en lo que es los negocios digitales, todo lo que es el mundo digital. Y por otro lado, pues si nos vamos a lo que es el congreso en sí, pues yo lo que puedo decir que yo estoy aquí, vivo en el mundo digital, porque me encontré en algún momento con Álvaro Mendoza, fue este uno de mis mentores, y lógicamente me enseñaste muchísimo de lo que ahora estoy aplicando. Lógicamente tú me enseñaste cuando se hacían las páginas en HTML, desde cuando hacían los videos en Miami, con el, ¿cómo se llamaba este que venía de Faraón a los maestros de Internet? Confía al Faro. Las conferencias con Fira al Faro, cuando se hacían las páginas en HTML, Pues de ahí todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero tú me iniciaste mucho en este mundo, he aprendido mucho de ti, has sido un mentor mío, de hecho en uno de los máster que estuve contigo en Estados Unidos fue lo que realmente me lanzó a todo lo que estoy haciendo ahora realmente. Y principalmente esa figura que está ahí, que es Álvaro Mendoza en este congreso, todo lo que nos da al final va a ser calidad. Y de los ponentes que va a haber, mejorando lo presente, pues tenemos grandes expertos del mundo digital y yo creo que vamos a aprender muchísimo, pero que muchísimo en este congreso. Por supuesto, pues yo no me voy a perder ninguna conferencia, pero obviamente soy el organizador, estoy ahí presente, no, no me las voy a perder. Pero si yo no fuera el organizador de este evento, una charla que definitivamente no me perdería sería la tuya, porque sé que nos vas a borrar la cabeza. Y además es un tema que tú sabes que a mí me apasiona. Lanzar un producto, un servicio, cómo planificarlo, cómo ejecutarlo, cómo escalarlo, cómo aprende uno de los horrores, porque errores va a haber. Y pues creo que nos vas a dar una perspectiva bastante, bastante interesante. Pues Mr. Jaime, ha sido todo un placer. Espero que nos podamos ver la siguiente vez, no virtualmente, sino presencialmente. Quizás en el segundo semestre de este año tengamos la oportunidad de vernos y darnos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a participar como ponente y experto en fórmula digital. Y bueno, te dejo unas últimas palabras antes de irnos. Pues la verdad que para mí es un honor participar en un evento tuyo. Como te he dicho, eres una de las personas que ha propiciado mi lanzamiento digital, nunca mejor dicho. y es un honor el poder participar como ponente en uno de tus congresos. Será todo un éxito, lo puedo asegurar. Y ya estoy nervioso, estoy nervioso del día que lleve la ponencia para participar. O sea que espero que haya muchísima gente, que seguro que la habrá, y sobre todo pues compartir todo ese conocimiento que llevamos años trabajando y que podamos acortar esa curva de aprendizaje de muchas personas con todo lo que podamos aportar. Súper, súper, súper. Muchas gracias Jaime. Y a ti te invito a que si aún no te has enterado de este evento de fórmula digital, que vayas a mercadeoglobal.com barra fórmula y te enteres de todos los detalles de este evento que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio. Lo único que tienes que hacer es ir a mercadeoglobal.com barra fórmula. Bueno, fue un placer haber estado contigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.